Hola Ricardo, ¿te pintaron la cara? Él vende con esta. Vos me hiciste pintar la cara. Claro, ¿qué voy a vender? Y a mí me escrachan en vele y maquinante. Y te sacaste, vos ya te sacaste todo. Aparte con los colores de vele, muy bien. Bueno, acá estamos, nos pintamos la cara. Bueno, nos pintamos, yo no quería pintarme la cara. Sí, los dos, chao.